Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Fíjense que nos vinimos para acá, les voy a comentar en dónde más o menos estamos. Hemos estacionado el vehículo acá en la carretera troncal, específicamente en un lugar conocido por Colima. Los chalatecos así lo conocemos, pero de todas maneras los invito para que ustedes cuando pasen en el trayecto de la carretera que conduce de San Salvador, la carretera troncal, hacia el desvío de Amayo, van a encontrar Colima. Pero les voy a comentar algo bien atractivo, bien turístico, bien característico del lugar. Así es que me acompañan, vamos y les explico. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en Colima y comentarles que siempre que ustedes pasen por acá sobre la carretera van a encontrar diferentes puntos estratégicos en donde pueden pasar, se estacionan ustedes con mucho cuidado a la orilla, hay arbolitos por acá en donde ustedes pueden dejar el vehículo, la motocicleta, venir en familia, miren acá tenemos a esa familia que tiene acá su espacio. Vamos a, vean, hay, gracias, hay atolito de elote, es lo que les mencionaba, que es bien característico de la zona. Pueden ver acá, hay elote asado, hay elote sancochado. Sí, también, y tienen riguas acompañadas con cuajada o con crema. Con cuajadita, con crema, y los tamalitos se los debo, me dice, porque después los va a entregar. Vamos a probar qué rico está eso para que ustedes lo vean también, así es que vamos a ver por acá y le vamos a dar también al camarógrafo. Me regala la rigua, veamos a ver cómo la preparan. Miren, tiene el elotito aquí de granado también, qué rico. Cuajada o crema. Las dos cosas, se puede. Ah, pues pida gusto cuando venga. Su nombre, Berta. Berta, vengan aquí y encuentran el puesto de Berta, que está justamente a este lado de la carretera. Sí, sal. Allá, miren, ustedes lo pueden acompañar ahí con sal, si se les quieren. Y miren qué rico la rigua, elotito aquí. Ah, y me regala un elote. Asado. Deme un asado y un sancochado, vamos a probar un niño. Dos riguas con crema que le doy. Ahí están, miren qué rico. Vamos a probar. Dos y dos, Berta. Vamos a ver. Vamos a ponernos por aquí, que me sigan. Vamos a probar esto. Esto está riquísimo. Como miren, está la cuajada, que es a veces, algunos lo conocen como el queso fresco. Y la rigua. Y el atolito. Ya vamos a ver lo de los elotes, para que ustedes también puedan degustar. Así que, por favor, cuando vengan acá a Colima, pasen por acá y disfruten de la gastronomía. La variedad de maíz, elote, tamalitos, riguas. Y disfruten siempre, por favor, en compañía de su familia o de quienes a ustedes les gusten. Así es que, muchas gracias. Te voy a disfrutar. 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 Bienvenidos. Estamos acá justamente en el puente conocido, Puente Colima, específicamente divide también los departamentos y les voy a explicar un poquitito, aquí anda el pequeño PH, les voy a explicar un poquitito con respecto a la historia de acá, del lugar. Solo comentarles que este lugar se le conoce como área natural protegida, es decir, que el lugar tiene el derecho más bien y el reglamento indica que debe de ser una zona de conservación ambiental. Y claro, la conservación ambiental, acuérdense que depende también de nosotros los humanos. Ahora bien, este sitio también hay un valor arqueológico, por acá se conoce que fue parte de un asentamiento que colinda con el lado de Sihuatán. Déjenme comentarles también que dentro de esta historia, que estamos ubicados allá exactamente a Xuchitoto, que obviamente pertenece a Cucatlán, y por allá, pues obviamente al lado norte, nos vamos para Chalatenango. Acá estamos aproximadamente kilómetro 46 de la carretera troncal del norte, y otro dato muy importante es que donde ustedes pueden observar es parte del río Lempa, que aquel lado, aquel costado, se colinda con Xuchitoto. Además, estamos a, o más o menos, entre 300 a aproximadamente 550, dependiendo de la elevación, metros sobre el río del mar. Y bueno, se conecta con este puente Colima, con Santa Bárbara, San Salvador, les mencionaba. Es un punto muy estratégico de comercio, aparte también de la pesca. Hay una gran biodiversidad, en donde pues hay árboles alrededor, pues de Conacaste, hacen una sombra muy magnífica. Del lado de donde están los elotes, estamos en una hora de mucho tráfico, justamente a las 12 del mediodía. Y bueno, también puede observarse como es arena natural protegida en una zona, pues del lado de allá, que colinda por Santa Bárbara, el tigrillo, el venado. Así que si usted cuida y conserva los recursos, claro que se van a ver diferentes. Por favor, siempre le digo, no bote la basura, llévela de regreso, acostúmbrese a eso, por favor. Y nosotros pues seguimos viajando acá en familia. Compártanlo, apoyemos los negocios locales y se suscriben. Aquí les dice algo el pequeño PH. ¿Qué, mi amor? Que tiren la basura en el contenedor de basura. Que tiren la basura en el contenedor de basura. Y si no, que regresen con ella. Ok, muchas gracias. Nos vemos en el próximo segmento. Y que no le tiren la basura en el agua. Adiós. 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 Adiós.